He venido a cantar a Jesucristo He venido a cantar a Jesucristo Si tu tienes un motivo ven y canta conmigo Si tu tienes un motivo ven y canta conmigo A mi el me ha dado todo mi vida y mi familia A mi el me ha dado todo mi vida y mi familia Amigos y también me tiene una vida eterna Amigos y también me tiene una vida eterna Para cantar a Jesucristo Para cantar a Jesucristo Tengo de sobra muchos motivos Tengo de sobra muchos motivos Para cantar a Jesucristo Para cantar a Jesucristo Tengo de sobra muchos motivos Tengo de sobra muchos motivos He venido a cantar a Jesucristo He venido a cantar a Jesucristo Si tu tienes un motivo ven y canta conmigo Si tu tienes un motivo ven y canta conmigo A mi el me ha dado todo mi vida y mi familia A mi el me ha dado todo mi vida y mi familia Amigos y también me tiene una vida eterna Amigos y también me tiene una vida eterna Para cantar a Jesucristo Para cantar a Jesucristo Tengo de sobra muchos motivos 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 Su nombre Gloria Para cantar a Jesucristo Para cantar a Jesucristo Tengo de sobra muchos motivos Tengo de sobra muchos motivos Para cantar a Jesucristo Para cantar a Jesucristo Tengo de sobra muchos motivos Tengo de sobra muchos motivos Salto Aleluya Salto Aleluya ¡Gracias!